Hola, buen día chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día profe. Hola profe, sí se escucha. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, la cosa me avisan. Bueno, ¿arrancamos? ¿Preparados a salir a correr? Sí. Ok, hoy seguimos entonces con el tema del lenguaje de máquina. En la clase pasada habíamos llegado hasta el ejercicio 1 y 2. En ambos casos se planteaba ya un registro de instrucción. Sí, no las instrucciones en sí, pero sí el formato del registro, lo cual ya influye bastante en el tema de cómo, qué instrucciones se pueden hacer. Aparte les dice el tamaño de la palabra y demás, digamos, ¿sí? Bueno, habíamos visto que el tema de la, revisamos rápidamente las resoluciones que habíamos hecho en ese momento. Ah, les pido disculpas de no haber subido, creo que no subí el archivo de la grabación de la clase pasada, ahora lo voy a hacer enseguida después de que termine acá. Para que les quede, bueno, lo que habíamos hecho eran los ejercicios 1 y 2, ¿no? Que habíamos resaltado el hecho de que hay que tener cuidado con el tema de los datos, de que no se solape con las instrucciones. La importancia del diagrama de flujo para resolver. Vamos a ver el tamaño, digamos, de la memoria acá, de calcular cuánta memoria podemos direccionar, el tamaño de la palabra, por un lado, y por otro lado, la zona D, que es la que nos, hasta este momento, nos define hasta qué posición de memoria podemos acceder. Después, a partir de hoy, ya vamos a empezar a ver otros formatos de direccionamiento. Bueno, el ejercicio 2 era, si bien era más cortito, hemos tenido sus cuestiones particulares, ¿no? Bueno, pero siempre resalta en hacer el diagrama de flujo, ver qué instrucciones tenemos, qué instrucciones necesitamos. Elaboramos el registro, las instrucciones, digamos, el listado de instrucciones, el set de instrucciones, y después escribir en base a la codificación, el diagrama de flujo, escribimos, elaboramos el programa de memoria. Hoy lo que tenemos que hacer es el ejercicio, seguir con el ejercicio 3 de la guía, ¿sí? Y lo que les plantea es hacer la multiplicación entre dos números, dice que C sea igual a A por B, ¿sí? Y les da además cuáles son las direcciones en las cuales se encuentran, ¿sí? Las direcciones de memoria en las cuales se encuentran esos operandos, ¿no? Dice que A está en la posición 8, hexadecimal. La clase pasada habíamos visto este formato de escribir, después en las instrucciones en sí, al momento de escribir las direcciones de memoria usábamos este formato, ¿sí? Y hoy vamos a usar uno adicional, todos son equivalentes, ¿no? Que es este, cuando escribimos en este formato 0x0 y la posición 0x1. Acá lo más recomendable sería escribir 0x0, voy a decir que todo esto es 0 y la única posición diferente, la única parte de la dirección diferente de 0 es esto, digamos, ¿sí? Del valor no hexadecimal. Entonces, no es que todo esto es 0 hasta el comienzo, todo esto es 1 hasta el comienzo, sino que es 1, 1 solamente los dos últimos dígitos. Entonces, ahora lo vamos a ir corrigiendo a medida que vayamos usando. Entonces, lo que plantea este ejercicio es hacer el producto entre dos números, A y B, ¿sí? Pero acá tiene la particularidad, esta consigna tiene la particularidad de que no plantea nada, ni el registro de instrucción, el formato, menos las instrucciones, ¿no? Porque si tenemos el set de instrucciones, sabemos cómo es el formato, como en este caso más adelante. Pero acá no les plantea nada, entonces partimos de 0. Lo único que sabemos es que tenemos que resolver este producto, ¿sí? Este producto, y lo otro que hay que tener en cuenta es que trabajando en este nivel no existe la operación de producto, ¿sí? La operación de multiplicación no existe en esta arquitectura básica con la que estamos trabajando, digamos, ¿no? Entonces lo que tenemos que resolver con sumas sucesivas, ¿sí? Entonces, sumamos uno de los operando tantas veces como indiqué el otro operando, ¿no? O sea, sumar A tantas veces como indiqué B o viceversa, ¿sí? No varía en ese caso cuál tomamos de contador de M y cuál tomamos como acumulador. Y lo que tenemos que hacer, empezar haciendo el diagrama de flujo, ¿no? Como para que nos quede bien definido cuál es la secuencia de instrucciones que tenemos que hacer, ¿sí? Cuál es la secuencia de instrucciones, qué instrucciones vamos a tener, ¿sí? Y algunas cuestiones a tener en cuenta, digamos, en el flujo del programa. Entonces, partamos haciendo el diagrama de flujo, ¿sí? Yo voy a insertar acá, ¿dónde está? Acá. Una imagen. ¿Qué es esto? No, este no es. Este no era. Este otro era. Drone, ahí está. Bien, entonces teníamos, dentro de lo que es diagrama de flujo, tenemos una indicación de inicio, ¿no? ¿Sí? Y una directiva que después si se transforma en una extracción, define, ¿sí? Y en el medio escribimos nuestro programa. Bien, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer acá para escribir el...? Ahí se ve todo el... Se ve todo en la consigna, digamos, para que trabajemos. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Además, no se tienen que ir imaginando cómo va a ser la arquitectura, digamos, para ver qué... Yo tengo acá el diagrama de flujo de teoría. Ah, ¿ya lo tenés? Sí. ¿Quieres ir dictando y yo lo voy armando acá? Bueno. Una pregunta nomás. ¿Utiliza índice o utiliza auxiliares? No sé. Bueno, a ver. Bueno, no importa. Yo probé hacerlo y usé índices. Ok. Bueno, ese me gusta. Vamos a empezar haciéndolo con índice. Porque, a ver. Usted tiene que tener, de alguna forma, acá en la arquitectura von Neumann, lo que hay que tener en cuenta es que las operaciones sobre la memoria no se pueden hacer. Usted tiene que trabajar con índices para incrementar, acumular, decrementar, chequear el valor. Todo eso lo tiene que hacer con registros. Perdón. No dije. Con registros. Entonces, ya sea el registro acumulador, registro auxiliar, el registro índice, el registro base. No pueden preguntar por el valor directamente sobre una posición de memoria. Sino que lo tienen que traer de la memoria a algún lugar dentro de la unidad de control, la unidad ALU. Y ahí sí lo pueden verificar el valor, comparar, operar y demás. Y después, bueno, una vez que está terminado el resultado, llevarlo de vuelta a la memoria para su almacenamiento permanente, por así decirlo, hasta ese momento. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero acá? Lo que hice fue cargar el contenido de A, que sería 0x08, al índice. Al índice. Ok. 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 Esto se hacía... A ver, acá. Esto. Entonces, 0x08, el contenido, ¿no? De esta posición. Sí. Se va al índice. Vamos a incrementar un poco el tamaño este. Ahí. Para que se vea mejor. Ok. ¿Qué acto seguido? Después cargué en el acumulador, 0. En AC ponemos en 0. ¿Por qué en 0? Porque ahí voy a ir acumulando. Ok. Vas a ir acumulando. Bien. Después, al acumulador, le mando el contenido del acumulador, más el contenido de B, que sería 0x1A. Acumulador, toma. Más, ¿cuánto? 0x. El contenido de 0x1A. 1A, que es la otra dirección, ¿no? Sí. De lo que estoy operando. Acuérdense que habíamos dicho que como el acumulador es un registro, simplemente es un registro bien identificado a la máquina, no hace falta ponerle entre, cerrarle entre paréntesis, ¿no? Porque cuando decimos AC, es necesariamente el valor que está contenido en AC, ¿no? Entonces, si ponen o no los paréntesis, ya es opcional en ese caso. Ok. Después decremento el índice. Ok. ¿Por qué decrementamos el índice? Porque al acumulador le sumé una vez el contenido de B. Ok. Entonces, el índice hacemos YX menos 0x01, sería. ¿Está? Acá nuevamente. Si bien, hasta ahora estamos trabajando con un solo índice, si bien estamos trabajando con un solo índice, sería bueno, igual, ponerlo entre paréntesis, cuando nos referimos a su contenido, porque normalmente la máquina tiene más de un índice, ¿sí? ¿Está? Normalmente la máquina trabaja con varios índice, entonces, en general, cuando trabajamos con un índice, por más que tengamos uno solo, vamos a ponerlo entre paréntesis, como, cuando nos referimos al contenido del índice, ¿sí? Pero, ¿sí? ¿Pregunta? ¿Por qué resta? ¿Por qué sumar? A ver. Mira, cuando vos haces, cuando vos haces una multiplicación, capaz tendríamos que haber empezado por ahí, cuando vos haces una multiplicación y lo tenés que hacer por suma sucesiva, ¿cómo vos, cómo lo haces, digamos, normalmente? ¿Cómo sería el proceso? ¿Y me fijó cuán...? Vos tenés que multiplicar 3 por 2, bien cortito, así. ¿Con sumas sucesivas? ¿Sumas 2 veces 3? Vamos a hacer 4, así. Sumar 4 veces 3 en ese caso, ¿no? Entonces, sumas 3, más 3, más 3, más 3, más 3, bien. Pero en forma general, ¿cómo se define eso? En forma genérica, ¿qué es lo que estás haciendo? Supongamos que vos tenés, supongamos que tenés que multiplicar i, en ese caso nosotros debemos, ¿no? A por B. Entonces lo que tenés que hacer es sumar A, más A, más A, y más A. Si en caso de que B valga 4. Si B vale 4, ¿sí? El valor de A no importa, pero sabemos cuántas veces tenemos que sumar. Si no sabemos el valor de B, ¿sí? Vamos a estar sumando, ¿sí? Más N veces, y hasta obtener el valor de C, ¿sí? O sea, de alguna forma, de algo nos tenemos que valer o controlar. De alguna forma, tenemos que controlar cuántas veces vamos a sumar ese valor. Partamos de la base que esto, esta instrucción acá, ¿sí? Es esta operación que yo voy a ir haciendo acá. ¿Sí? ¿Se escuchan ahí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿No? Entonces, vamos a ver. Ahí. Entonces, tenemos que ir sumando. Sumando un, ir acumulando uno de los números tantas veces como nos indique el otro número. El otro operando. Si, en nuestro ejemplo, inicialmente habíamos dicho que era 3 por 4, ¿sí? Entonces, vamos a sumar el 3 cuatro veces. Suponiendo que B vale 4, ¿sí? Entonces, A, con el ejemplo específico, con B valiendo 4, vamos a sumar A más A más A más A. Y eso nos da el valor de C, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es acumular el valor de A, ¿sí? El operando A, si bien que está en la 1A justamente ahí, ¿no? Entonces, A no, B. Estamos acumulando B en realidad. ¿Sí? Entonces, esto sería así, ¿no? Para el caso, porque acá la compañera está haciendo referencia a que el primer operando es el índice y el segundo es el que vamos acumulando. El segundo operando está en 1A, que es el valor de B, ¿sí? ¿Ok? Y supongamos que en este caso A valía 3 en nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos que sumar 3 veces, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Porque lo que queríamos hacer, nuestro ejemplo original era 3 por 4, ¿sí? Era 3 por 4, así. Ese era el ejemplo original, ¿sí? Entonces, en nuestro caso A vale 3 y B vale 4, entonces tenemos que sumar 3 veces el valor de B, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo. Inicialmente tomamos como valor 0, ¿sí? Incrementamos el valor de, sumamos una vez, como AC está en 0, entonces estamos incrementando una vez y decrementamos una vez el índice, ¿sí? Eso es lo que estamos, por eso. Esto no está entre paréntesis porque acá estoy decrementando en 1 específicamente, no es que le estoy restando el contenido de cierta posición, sino que le estoy decrementando en valor 1, en cantidad 1 específico, eso. Los índices normalmente, no es que normalmente, los índices lo único que soportan es cargarse un valor, ¿sí? Ser cargados con un valor desde memoria, ¿sí? O desde direccionamiento inmediato. O pueden ser usado el valor para direccionamiento, o puede ser leído el valor para comparar con algún valor, comparar por 0 en real, igual a 0, mayor a 0 o menor a 0. O incrementar o decrementar. Los índices no soportan otras operaciones, ¿sí? Yo no le puedo sumarle 5 a un índice, ¿sí? Si le quiero sumar 5 a un índice, tengo que incrementarlo 5 veces, ¿sí? Entonces, acá la operación que estamos haciendo es que lo estamos decrementando en 1, es que estamos haciendo B, ¿sí? Perdón, A estamos decrementando en 1, el valor de A originalmente estaba acá, ¿sí? Entonces le restamos 1 a ese índice para lograr eso, ¿sí? Entonces, ahora, ¿estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí, profesor. Entonces, ¿qué sigue? Ahí tendríamos que preguntar si el contenido del índice es igual a 0. Ok, entonces, vamos a usar el rombo, que creo que la clase pasada no lo habíamos usado todavía. No. No recuerdo, pero bueno. Entonces, acá esto de algoritmos, sabemos que esta es la representación, ¿no? Preguntar por el índice, si este índice es igual a 0, ¿sí? Acá, vamos a centrar también, ¿sí? Y lo ponemos, esto habíamos puesto, fuente 30, creo. Sí, 24, bueno, 24, ¿símos? Estamos. Entonces, esa es nuestra, la condición. Ok. Y tenemos, condición por sí o por no, ¿sí? Entonces, condición por sí o por no. Por sí, ¿qué hacemos? Y es por sí, el contenido del acumulador le pasamos a la posición C, sería la 0. Vamos acá por sí. 1, 1 sería. Si es sí, entonces, tenemos que almacenar nuestro valor, ¿sí? Hacemos algo de este estilo, ¿sí? Tenemos que almacenar nuestro valor, pero en la posición, el valor que está hasta este momento en el acumulador, lo almacenamos en... Entonces, ahí. En 0x11 de la memoria, ¿sí? Sí, llegamos al final ya y almacenamos el valor. Y lo que tenemos que hacer... ¿Y ahí después? Si seguimos ahí, termina, ¿verdad? Sí, ahí termina. Ahí termina. Entonces, esto es acá. Bien. Y si por no, ¿qué tenemos que hacer? Y si por no, vuelve a la suma, profe. Vuelve a sumar. Entonces, vuelve a la suma. Entonces, yo lo engancho acá, ¿sí? Esto también lo pueden hacer, también se entiende si lo hacen directamente acá. Y aunque vuelve a esa instrucción, ¿sí? Esto es... Ahí. Bien. Bueno, no quedó muy bien. Ahí. No importa. ¿Está? Entonces, ¿qué más? Ahí estaría. Ahí estaría, ¿no? Sí. Bueno, hay una serie de condiciones que se podrían hacer, también, ¿no? Que se pueden hacer, pero como está planteado de esta forma, como que no hace falta. No hace falta. Una pregunta es, ¿qué pasa si alguno de los operandos es cero? Va, en C pone cero y... A. ¿Qué pasa si A es cero, por ejemplo? Vamos para el caso de que si A es cero. B, B, perdón. No, no, A. Si A es cero, ¿qué pasa? ¿Cero así un valor absoluto, digamos? Cero, cero. Si el valor del contenido, el operando A es cero. O sea, el valor almacenado en la posición cero, x, cero, ocho, es cero. Y guardo en C cero y finalizo, ¿o no? Según el diagrama, sería cero, ahí a uno, y básicamente quedaría en menos uno el índice. El índice va a quedar con un valor negativo. Y ahí pregunta acá, ¿es cero? No, iba a seguir haciendo hasta el infinito. Exacto. Entonces, ahí hay un problema. ¿Sí? Pero, ven, esas cuestiones hay que tener en cuenta también. Si bien, ahora no la vamos a atacar, pero lo quería mencionar nomás para que... No lo vamos a atacar para, de hecho, no agregar mucha complejidad. ¿Y qué pasa si el otro operando es cero? Si bien, es cero. Sí, se van a sumar un montón de ceros. Se va a sumar un montón de ceros, que en definitiva va a tener un resultado de cero. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer para resolver eso? Sería preguntar al principio si alguno de los dos es cero. Claro. Si alguno de los dos es cero. Andar directamente a C es cero. Y terminar. Claro. Claro. ¿Sí? Bueno. Eso después queda como tarea para ustedes. Resolver esa cuestión. O sea, cuestiones... Lo que tienen que hacer agregar acá es preguntar si alguno de los dos operando es cero. ¿Sí? O sea, cargar acumulador. Cargar en realidad este valor y preguntar si el índice es cero y ahí se van. Después cargan el otro valor en el acumulador sería. Y si preguntan si es cero y ahí se van. Y demás. Pero después lo atacan ustedes. Vamos con esto que tenemos acá. ¿Sería antes o después de cargar el contenido? Y no, o sea, en la memoria no podés hacer. No podés preguntar por un valor de la memoria. Acuérdate de eso nomás. O lo tenés que llevar a un índice para preguntar si es cero. O lo tenés que llevar al acumulador para preguntar si es cero. ¿Sí? Entonces, acá lo que podríamos... Como está planteado, ya podríamos hacer de que el índice tome ese valor y ahí preguntar si es cero. ¿Sí? Capaz lo hacemos, ¿eh? Capaz va a ser mejor si lo hacemos, pues. Si no, estamos por ahí dando vueltas después. Va a quedar confuso. Vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Ahí habría un condicional como el de abajo. ¿Un condicional como el de abajo? Sí. Vamos así, completo, ya lo llevamos arriba. Después vemos cómo enganchamos sus partes, sus patas. ¿Sí? Este. Viene acá, ¿sí? Y ahí pregunto. ¿El índice... ¿El índice con el que acabo de cargar es cero? Por sí, cargo en... En C, cero y... Esto borro, ¿no? Esto quedó de ejemplo nomás, pero borro ahí para... Para simplicidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Perdón, me repetís? Por sí, en C, cargo cero. En AC, en el acumulador. ¿Sí? Así es. En el valor de C sería, sí. ¿Eso cargas en AC, en C? El AC. Con cero cargas en C. Sería... ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo sigue? Ahí, lo que tenés en el acumulador, que sería cero, lo llevas a C. ¿Eh? ¿Ahí sería? Sí. Ok. ¿Y por no? Y por no, iría a cargar el acumulador. Cuente el chiste. Quiero escucharte. Quiero reír. ¿Qué cargo? ¿Qué cargo del acumulador? ¿El cero? Pero me falta verificar de que el otro operando sea cero, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y sería, después de que sumás la primera vez, lo que hay en el acomodador, con lo que hay en B, hay preguntas, si es cero. Aunque me parece que... O sea, siento que vas a preguntar todas las veces si es cero, y siento que no lo has adecuado. Y no hace falta, ¿no? No, solo sería la primera vez. ¿Puedo preguntar tantas veces? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Si no, lo que se podría hacer... Es cargar el acumulador directamente con B, preguntar si es cero, y si no es, que vaya a restar uno en el... en el índice. A ver, cargo entonces, ¿no hago esto? ¿O está diciendo que no haga esto? ¿Sí? Y hago directamente esto. Esto enreda, ¿sí? Cargo el segundo operando en... Sí. Y después... ¿En el acumulador? Después preguntar si el acumulador es cero. Pregunto si el acumulador es cero. ¿A C es cero? Sí. ¿Y si es cero lo llevas a cero también? Ok. Si es cero, o sea, almaceno y termina. ¿Y si es no lo llevas a lo de restar uno al índice, el valor del índice? Sigo acá. Si es no, sigo acá. Sí. Pero después en la pregunta del índice habría que cambiar algo. ¿Por qué habría que cambiar? Porque si no, nunca es más. O sea, habría que agregar otra opción que solo sea la suma. Ajá. Entonces, para allá, voy a hacer una flechita más acá. Esto. Ahí. Esto. Así. Siempre el SI va por derecha. Vamos a tomarlo como convención. Y hay que... ¿Qué me decía que tengo que hacer? Y que una vez que preguntás si el índice es distinto de cero, que en vez de ir a... a donde está yendo ahora mismo, que vaya a donde se hace la suma. Y que la suma vaya a lo de restar el índice. No tenemos ninguna suma. Por eso digo, va a ser otro cuadro con la suma y que eso vaya... Acá. Traer esto acá. y que eso vaya a restar el índice de la suma. Bueno, ahí no está sumando. Habría que sumar el acumulador. Sí, 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 sí. Sí. Es AC más... Así, ¿no? Sí. Y eso al... la resta. Menos uno al índice. Vamos a hacer este, vamos a hacer para abajo. y de acá... vengo... acá. Sí. Ahí está bien. Entonces vamos a hacer todos los nóvalos, vamos a hacer derecho para abajo. Ahí. Bien. Hay algo mal ahí, profe. Eh. Sale de... de una operación dos flechitas. Ya vemos, pará. Capaz que esto... Eh. ¿De qué operación salen dos flechitas? De... la izquierda. Ah, o sea, la flecha está al revés, profe. Porque dice que va desde la resta del acumulador. Sí, sí, sí. Sí. Esto va así, esto es al revés, así. Bueno. Bien. Ahí estamos. ¿Ahí quedó? Creo. Bueno, y el no, que está acá abajo. Sí. Y habíamos dicho, vamos a poner todos los no abajo. Ahí. Y este no también lo conectamos acá abajo. Sí. Debería que agregar un no cuando el acumulador no es cero. Y un sí en cuando hay cero. Esto es así. Este no acá. Y el sí está acá. Y agregamos un sí acá. Ahí está. Sí. Bien. ¿Puedes andar? Decime. Sí. Yo lo último que haría sería, por el segundo acumulador igual a cero, bajaría el AC. Yo la... El primer condicional, que va así. Sí. Que va así. Y esa operación la bajo. Debajo del... Del segundo condicional. No sé si estoy diciendo... Si estoy diciendo claro. Para. Cargamos el valor del operando B. Sí. Lo que pueden hacer también, es usar el nombre de las variables, pero no importa. Cargamos B. Cargamos A, perdón. Después preguntamos si A es cero. Si es cero, se va. Ahí, esa... De cargar cero al acumulador, debajo del... Segundo... Del segundo condicional. ¿Por qué? ¿Debajo de este? Sí. A la derecha. Por sí, Dion. Por los dos sí, de AC igual a cero, o de YX. Pero AC ya es cero. ¿Para qué le vas a cargar otra vez cero? Sí, básicamente AC ya está cargado con cero, si es cero. Sí. Porque el valor de B es cero. Claro. O vos cargaste, o sea, por eso vos viniste, o por eso venís por acá, porque AC es cero. Ahí está. ¿Está? Sí, sí. Bueno, ahora agregamos un montón de saltos, digamos, para la alegría de ustedes. Entonces, cargamos el operando A, el operando A, preguntamos si es cero, si es cero, nos vamos. Después cargamos el operando B en el acumulador, preguntamos si es cero, si es cero, nos vamos. Y si no, restamos uno ya al índice, porque ya podemos restar uno al índice, porque ya como que ya sumamos una vez, ¿no? Entonces, después preguntamos si el índice es cero, eventualmente si el índice era uno, ya nos vamos inmediatamente. Si el operando B era cero, era uno, ¿no? Entonces, es como hacer cuatro, tres, sí, cuatro, tres por, tres por uno, ¿sí? Entonces, acá me falta, entonces, incremento, pregunto si es cero, nos vamos, y si no, sigo, sigo incrementando el acumulador y resto. Incremento una vez más y resto, incremento una vez más y resto. Bien. Luce, luce bastante bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahí tenemos nuestro megadiagrama de flujo, quedó bastante elaborado. ¿Qué nos falta hacer ahora? Definir los códigos de operación. Definir los códigos de operación, sí. Y ahí, para eso, vamos viendo las instrucciones, acá. ¿Esta instrucción, qué hace? Cargaría X. ¿Cómo decías Ríos? Lucas, Lucas. Cargar el contenido de A en índice. Cargar dirección en índice. ¿Sí? El contenido de... El contenido de DIR en índice. ¿Así? Sí. Ahora vamos a ver que esto puede ser... Este DIR puede ser... Puede ser una posición de memoria, puede ser un valor... Podría llegar... Bueno, en este caso no, pero podría llegar a ser un valor por direccionamiento inmediato. A ver cómo se usa. Entonces, esto. Después, ¿qué otra instrucción tengo? ¿Esta pregunta? Salto condicional. Claro. Salto condicional, sí, YX es igual a cero. Es igual a cero. O sea, esto vamos a hacer... Vamos a simplificar así, salto condicional. Después, ¿La otra instrucción que sigue? ¿Qué otra instrucción tenemos? Cargar acumulador. Cargar acumulador. Entonces, tengo esta instrucción. Esto vamos a dejar, vamos a hacer... 0, 0, 1, 0, 0. Vamos a hacer acá. Cargar AC con DIR. ¿Sí? Sería el contenido de DIR. ¿Qué otra instrucción tenemos? Esto es... Comilla cero, así. No, era esta. Esta. No, es esta, esta. Ahí. Ahí. Ahí está. Bien. ¿Qué otra instrucción tenemos? Cargar acumulador con este, ya está. Preguntar si el salto condicional, sí. Salto condicional, sí. AC es igual a cero. Sí, esta vamos a estar cero, así, cero, uno, cero, uno. ¿Va? ¿Qué otra cosa tenemos? Decrementar índice. ¿No? Para eso dejé este espacio, para que queden todas las de índice juntos. Dec índice. ¿Sí? Siempre decrementar en uno. Escribo acá, pero es... Siempre se decrementa o se incrementa en uno, digamos, según lo que necesitemos. ¿Qué más? Ahí. Sumar al acumulador. Entonces, cero, uno, uno, cero. Esto es. Sumar. Sumar acumulador. Sumar. AC con contenido de dirección. Sí. Obviamente, el resultado siempre va a AC, de vuelta. Sí. Por eso no se especifica, digamos, de que el acumulador toma el valor de AC más. Entonces, ¿qué más tengo? Almacenar AC. Almacenar AC. Entonces tengo cero, uno, 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 Siempre me olvido poner la comilla. Uno. Sí. Almacenar AC en dir. ¿Está? ¿Qué más tengo? Fin. Fin. Que normalmente, como habíamos dicho en la clase pasada, normalmente usamos cero. La instrucción, el código de operación cero es fin. ¿Hay algo más? Diga. Le pregunto, en este caso vamos a tener saltos incondicionales. Sí. Entonces, ese también. Ese también. Bien. Entonces, vamos a agregar 1, 0, 0, 0. ¿Está bien ahí? Sí, ¿no? Este código no lo usé todavía. Salto incondicional. Ah. Salto incondicional nada más. Sí. Siempre tiene que especificar a dónde van. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta para que nuestro set de instrucciones sea, esté completo? Los modos de direccionamiento y los índices. Modo de direccionamiento e índice, sí. Índice, por lo que estamos usando acá, estamos usando un solo índice, entonces, vamos a tener un solo bit, sí, de índice, sí. esto es de 0 a 3, sí, esto es el bit 4, y después, bueno, seguimos haciendo. ¿Qué otra cosa necesitamos? El modo de direccionamiento, habían dicho, ¿no? Eso vamos a usar el bit 5. ¿Qué modo de direccionamiento tenemos acá? ¿Inmediato y directo? ¿Dónde hay inmediato? Cuando cargo 0 en el acumulador. ¿Cuando cargo 0 en el acumulador, o dónde más? ¿Dónde más? Esto es zona D, y descripción. ¿Podría ser cuando le resto? No, Es o no es. 0 o no 0. Sí. ¿Es, es dónde? ¿Dónde le resto 1 al índice? Sí. ¿Esta resta? Ah, y ahora, ¿y la resta no necesitamos? ¿Necesitamos una resta? Entonces, No sé si en el acumulador, porque eso está en el sumador que está sumando el índice con la dirección que está en la unidad de control, digamos. No, no necesitamos una resta porque la operación de esta resta acá, esa operación se hace con esto, de esta instrucción. Es una instrucción específica que decrementa en uno al registro índice. Sí, entonces no necesitamos una resta. Pero sí necesitamos un direccionamiento, en ese caso, también vamos a usar direccionamiento inmediato, porque lo que se le está, en definitiva, perdón, no es direccionamiento inmediato, sino que la instrucción en sí es de decrementar. Entonces, el direccionamiento en ese caso no existe porque no hay ni acceso a memoria ni se está utilizando la zona D para decrementar. Lo que es una operación de decrementar en un órgano, ¿sí? Pero sí, el direccionamiento inmediato, como dijo la compañera, se usa acá en esta instrucción de, voy a borrar acá estas columnas para que nos entre mejor nuestro programa. Ups, perdón. Está, a ver, cierro este panel. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, como lo otro que tienen que definir también, es decir, y x puede tomar valor 0 o puede tomar valor 1, ¿sí? Entonces, eso también hay que especificarlo, digamos, cuando en este caso es un solo índice, por ahí no, por ahí no es tan visible de la importancia, pero igual lo tienen que hacer, digamos, no usa índice, no usa índice, dice, uso índice 1, ¿sí? Uso índice, en definitiva, va a ser en este caso, ¿no? Uso el índice. Lo otro que también tiene que definir en su set de instrucciones es el modo de direccionamiento que también va a ser 0 y 1, puede tomar solamente dos valores, tenemos un solo bit, donde tiene que especificar de que el 0 es qué cosa, ¿qué quieren? 0, ¿qué indica? ¿direccionamiento directo o inmediato? Directo. 0 es directo. Y el otro es inmediato. Eso lo deciden ustedes, digamos, si es que se les especifica. Hay otros casos donde, por ejemplo, en este caso, acá el 0 es el inmediato y el 1 es el directo y bueno, tienen toda esta definición de los índices para, en este caso, tenía tres índices. ¿Está? Bueno, pero eso lo tienen que especificar, ¿sí? cuando sea el caso, cuando están definiendo el set de instrucciones. Bien, lo otro, esta es la zona de cuántos bits debería tener. Como mínimo. Ocho puede ser. Ocho, ¿por qué ocho? Porque tengo una A que para representar el 1 A necesito cuatro bits para el 1 y cuatro bits para el A. Sí, estrictamente no hace falta los ocho bits porque acuérdate que el 1 es el primer bit nomás. El 1 A es la A ocupa el primer el primer nible, ¿sí? Los primeros cuatro bits. y el 1 es como el primer bit. Entonces, estrictamente hablando no hace falta que tengas ocho bits. Pero sí le podemos asignar ocho bits acá, ¿sí? Que sería del 4, 5, del 6 hasta el hasta el 14, 14, 14, 6 más 8, 14, o hasta el 13 no más. Cuenten, 6, 7, 7, 8, 9, porque el 6 está incluido en este rango. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿sí? ¿Está? Entonces del 6 al 13. Entonces nuestra palabra de memoria tiene 14 bits acá, ¿sí? ¿Está? El D en base a qué se calculaba en base al tamaño En este caso, como no está definido el registro, lo tenés que definir para que como mínimo puedas direccionar los operandos. ¿Sí? Y fíjate que los operandos están, el más alto está en 1A, ¿sí? El más alto está en 1A. Entonces como mínimo tenés que poder llegar ahí. De todas formas, de todas formas, los parámetros están como que distribuidos, fíjate que en el 8 está la A, el B está en 1A y el C está en 1X. Entonces como que esta zona, toda esta zona no podés usar para el programa OS. ¿Sí? Esta zona baja de la memoria porque tu programa seguramente va a llevar muchas instrucciones y no la vamos a poder hacer en un espacio pequeño. ¿Sí? Porque tenés en 8 tenés uno operando, en 11 tenés el otro y en 1A tenés el otro. ¿Sí? Entonces como que te queda, todos los rangos te quedan cortos. en este pequeño espacio de 7 instrucciones no vamos a poder hacer nuestro programa. Tampoco lo vamos a poder hacer, acá está B, ¿no? Acá está uno operando, acá está el otro operando y acá abajo en 1A está el otro operando. ¿Sí? ¿Está? Entonces todo este espacio no podés poner tu programa, entonces también necesitas más posiciones para poder direccionar con la zona D. ¿Sí? Porque cuando haces un salto condicional vos tenés que decir a dónde saltás, a qué dirección. Salto incondicional a posición de memoria. ¿Sí? Y ahí tenés que especificar a qué posición saltás y ese a dónde lo tenés que poner acá. Entonces en definitiva está bien que hayamos puesto 8 bits acá porque eventualmente vamos a tener que direccionar hasta esa cantidad de de palabras. ¿Sí? Entonces más allá de que estas direcciones ahora qué qué podemos hacer acá. ¿A partir de qué posición vamos a direccionar poner nuestro programa? Dicho esto podemos puede ser de 1B en adelante. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar acá. Aclarado esto voy a poner acá 1B acá arriba. ¿Sí? Y seguimos con esto. Ok. Primera operación primera instrucción ¿qué es? Cargar Ix 0, 0, 0, 1. Claro. Es esto. Voy a copiar de acá porque si no cargar Ix ¿Cuál Ix? El 1. ¿Sí? Modo de direccionamiento Directo puede ser porque tiene que ir a buscar el contenido de la posición 0x, 0, 8. Claro. Tiene que ser directo porque estás leyendo de la memoria. ¿Sí? Entonces y acá ¿qué va? ¿Qué valor pongo acá? 0x, 0, 8. 0x, 0, 8. ¿Está? Entonces cargo índice con operando con OPA operando A ¿Después qué sigue? Salto condicional Sí, aquí es igual a 0. Salto condicional que es esta instrucción y ahí pregunto tengo que especificar qué índice con cuál índice estoy trabajando ¿Sí? ¿Y a qué posición voy a saltar? En principio no sé digamos ¿Sí? Entonces lo dejamos ahí ¿Esta es la bondad de trabajar con la planilla esta? Lo dejamos ahí en gris porque no sé a qué posición voy a saltar ¿Sí? Lo tendría que venir acá ¿Sí? Pero yo no sé todavía a priori yo no sé a dónde está esta instrucción AC igual a 0 y después sigue ¿Sí? Entonces después si no se cumple ¿Qué tengo que hacer? cargo AC ¿Con qué? ¿Con algo tiene que ver con el índice? ¿Uso índice para cargar el AC? No Entonces va a 0 ¿Qué tipo de direccionamiento utilizo para cargar el acumulador? Directo Directo también Entonces ¿Y qué posición cargo? 0x1a 0x1a Entonces cargo AC con sería operando B ¿Está? Y después pregunto salto condicional acá esta operación Esto me está afectando Ahí ¿Qué direccionamiento? ¿Qué índice uso? El anterior usábamos el índice 1 ¿Ahora qué índice uso? El mismo ¿O no? El mismo u otro Salto condicional si AC es 0 ¿Influye el índice? No va 0 Va 0 o inclusive puede ir x digamos porque están haciendo referencia de que no están haciendo no están utilizando el valor de un índice Viene lo que aclaraba Rodrigo en la clase pasada de que el valor no interesa no interesa el valor que está en el índice ¿Sí? ¿Está? Sino que saltan a una posición de memoria específica ¿Sí? Que otra vez acá vamos a poner en grisecita ¿Sí? Y lo mismo con el modo direccionamiento porque el modo direccionamiento acá tampoco interesa porque no están leyendo o almacenando algo en la memoria sino que están indicando una instrucción de salto simplemente ¿Sí? Ok ¿Qué sigue? Sigo con esto Instrucción de decrementar índice es esta Ahora uso el índice 1 Modo direccionamiento no interesa en este caso y tampoco interesa el valor que ponga acá porque no está haciendo decrementar en no está decrementando con el valor que está en la zona D sino que es la instrucción de decrementar en 1 en el índice ¿Sí? Entonces decremento y X Aclaro que es en 1 pero es propio de la instrucción digamos esto ¿Sí? Esto vamos a poner todo ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Después sigo con 0X 0 1 2 0 ¿No? 2 0 Acá habíamos dicho que vamos a poner 0 0X 0 ¿Qué sigue? Escucho mientras escribo El condicional 0X 0 0 0 0 0 0 Ah Esto No Eh Condicional este Salto si otra vez esto si el índice es 0 salto Vengo acá índice 1 No interesa el valor acá acá me olvidé de poner Y lo mismo acá yo no sé todavía a qué posición tengo que saltar ¿sí? Después esto así entonces, ¿qué sigue después? es esta instrucción que está acá abajo que es sumar uno al acumulador sumar uno acá esta, sumo uno al acumulador ¿qué direccionamiento? sumo al acumulador en red ¿qué direccionamiento uso acá? ¿qué modo? directo, cero ¿qué índice uso? uno ¿alguna otra opción? no, no me interesa ¿cómo no interesa? ¿X sería o no? ¿en el índice? sí no en ese caso sí interesa porque vos podrías hacer esta suma involucrando al índice porque vos estás accediendo a memoria acá, eso es el asunto digamos cuando vos accedes a memoria vos tenés que ser ser explícito en decir si usás o no el índice en este caso ¿esto qué era? me voy a voltar acá esto es salto salto condicional si ac es cero ¿no? esto era y esto era salto condicional si el índice es cero y esto es otra vez salto condicional si el índice es cero en este caso la diferencia de este salto acá de esta operación acá ¿sí? con otras operaciones que involucran el acumulador acá yo tengo que especificar que no uso índice digamos porque esta es una operación de acceso a memoria ¿sí? a diferencia de las anteriores ¿se entiende eso? o menos sí, o sea que cuando yo cuando yo cuando la directiva es cuando yo accedo a memoria yo tengo que especificar claramente que poner en estas dos columnas ¿sí? cuando la operación involucra la memoria en este caso yo estoy tomando un operando de la memoria ¿sí? y lo quiero sumar al acumulador entonces hago AC sumo AC con con operando B sería ¿no? en ese caso cuando involucra la memoria tengo que ser bien explícito acá ¿sí? cuando no involucra memoria ahí sí yo puedo decir ok lo que estoy haciendo es decrementar el índice entonces lo único que tengo que especificar qué índice voy a decrementar pero después lo otro no ¿sí? porque no hay acceso a memoria cuando en este caso yo quiero preguntar si el hacer un salto condicional si el índice es cero yo tengo que decir qué índice estoy comparando con cero ¿sí? el modo de direccionamiento no interesa porque no es un operando yo no estoy leyendo la memoria estoy solamente haciendo un salto rompiendo el flujo digamos secuencial del programa ¿sí? después acá decrementar el índice lo mismo en eso ya habíamos dicho ¿no? entonces cada vez que acceden a memoria tiene que ser explícito en esto digamos especificar el valor porque va a interesar ¿sí? porque ustedes pueden hacer esta suma con un valor acá y el índice y decir que están haciendo haciendo un direccionamiento indexado ¿sí? ¿está? ¿qué sigue? ¿qué es esto? esta flecha que está acá un salto incondicional este es el salto incondicional ¿sí? que estaba ¿te parece que está mal el set de instrucciones? ¿puede ser? porque por ejemplo en las cargas vos estás diciendo por ejemplo el 1 carga del contenido de dir en ix y eso vos podés cargar no solo el contenido sino un número también entonces me parece que no habría que especificar eso porque vos con el modo de direccionamiento ya manejas eso lo mismo que en la carga del acumulador ok está bien cargar ix con valor ¿cómo especificamos entonces? con una dirección no importa si el contenido o el o el valor real carga ix yo lo podría cargar ix ok lo mismo que en el acumulador en el acumulador también ok sumar acumulador con dir eso también puede ser un número específico con el direccionamiento inmediato así que sumar a c ok vamos a tomar de referencia entonces cómo lo definen acá almacenar a c cargar ix sí decrementar sí para que seamos consistentes con otros otros casos salto cargar almacenar acá restar restar a c está bien lo que dice entonces estamos entonces es solamente sumar a c sin esto y almacenar a c esto sí en dir bien seguimos entonces salto incondicional no involucra índice no involucra modo direccionamiento pero sí salto a determinada posición y acá sé a qué posición voy a saltar ya puedo saber de antemano al decremento del índice el decremento del índice está en la posición esta copio esto como contenido así esto entonces esto vamos a poner ahí resaltamos ahí salto ahí esta es la instrucción de decrementar ok estamos entonces salto incondicional incondicional a decrementar índice qué más ahora cómo sigue allá hice el flujo normal digamos todos los no cómo manejo los sí ahora 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 sería la carga al acumulador y con esa dirección puedes completar el primer salto condicional ok cuál es esta cargar acumulador que teníamos por acá cargo ac es esta instrucción sí 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 y ahí el x sería 0 esto sería 1 1 y acá pongo 0x 0 0 sí para indicar el valor 0 cargar 0 en ac y almaceno sí almacenar es esta porque esto no ah porque copio el formato de ya algo había raro está entonces esto almaceno acá nuevamente tengo que decir que no voy a usar índice y uso direccionamiento directo sí y almaceno en 0x 0 11 sí esto deberemos corregirlo para que quede consistente esto es 0 11 esto es 0 a esto también es 0 a y ahí queda bien siempre me ponemos grande que sigue está entonces almacenar almacenar acen en en c sí ok entonces este decrementar es el destino del primer salto sí o sea acá tengo que poner esta dirección 024 no a este sí cargar ac con 0 es el destino del primer salto sí y el segundo salto va directamente almacenar ac que es este entonces este almacenar ac es esto y el tercer salto que es este también va directamente almacenar ac y después que sigue fin sí 0 y ahí tampoco interesa digamos si esto es fin del programa está quedó ahí parece o menos sí sí algún comentario alguna pregunta y si yo lo quisiera hacer con desplazamiento y eso tendría que agregar otro tipo de código otro tipo de operaciones ¿no es cierto? ¿desplazamiento? sí ¿a qué te refería un desplazamiento? porque a ver yo hice el diagrama de flujo en base a lo que nos dieron en teoría y acá tiene desplazamiento de una posición y todo eso ¿puedes decir el multiplicador cociente? ¿vos te estás refiriendo al multiplicador cociente? sí sí no 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 esa es otra otra forma no no acá lo hacemos más sencillo ahí está o sea acá como que es de otra forma lo encaramos de otra forma utilizamos los registros para decrementar incrementar digamos contar la cantidad de veces porque lo que vos tenés en el multiplicador cociente es como vos tenés los ponés los dos operando juntos un al lado del otro y vas desplazando ¿sí? vas desplazando pero no no esa es otra forma es otro circuito digamos totalmente diferente en cambio acá tenemos una serie de no tenemos un circuito porque ahí en ese caso se resuelve la operación de multiplicación o división ¿no? multiplicador cociente con un circuito digamos entonces el circuito del dentro de todos los circuitos del halo o tenés en ese caso tenés uno que hace multiplicación ¿sí? pero el circuito ya hace la multiplicación pero en este caso nosotros acá estamos resolviendo este ¿sí? utilizando sumas sucesivas ¿sí? es otra forma o sea fíjate que vamos acumulando sobre la C y vamos decrementando otro registro el índice en este caso para ir para ir indicando de que o para ir digamos haciendo el control de la cantidad de operaciones que tenemos que hacer no es con un desplazamiento de registro ¿sí? si hay otra forma hay otra hay otra solución de esto que es utilizando utilizando registros auxiliares digamos en el halo pero ahora va a seguir con eso lo va a seguir Rodrigo con eso le va a plantear esa opción además de otro ¿sí? entonces ¿alguna pregunta hasta acá? ¿no? entonces diagrama de flujo definir el set de instrucciones con la mayor claridad posible y detalles ¿sí? y tener cuidado con el tema de las direcciones digamos el rango de direccionamiento que puede manejar ¿sí? que no se solapen las direcciones acá del programa con las direcciones de los operandos y bueno y después ir resolviendo y tener en cuenta el tema de cuándo direccionar con cuándo usar cuándo se usa realmente modo direccionamiento y cuándo no y cuándo se usa o no índice y cuándo interesa el valor o no ¿sí? así que está estamos entonces ¿está Rodrigo? ¿estás? se dilató la resolución de la multiplicación se fue largo sí bueno entonces dejo de compartir ¿podés compartir? vamos a ver no bueno te pongo como host no sé encontré te da la opción ahí estás vale gracias bueno chico ¿alguna duda? ¿se entendió el ejercicio? ¿consulta sobre esto? no no está bien ahí está bueno como le decía Claudio es importante que ya se vayan familiarizando sobre todo con la parte de saltos el control de frujo del programa para que puedan ir encadenando las operaciones y después bueno son una serie ustedes vieron acá tenemos 6-7 operaciones y tenemos que digamos solucionarlas con esas a los distintos problemas de acuerdo a las posibilidades que ustedes tengan en la arquitectura si ya se las dan se tienen que por decirlo arreglársela con 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 esa arquitectura si tienen la libertad de poder diseñar la arquitectura bueno pueden elegir distintas distintas estrategias si se quiere o no importa distintas formas de enfocar el problema de acuerdo a lo que ustedes saben a veces pueden tener disponibles índices a veces pueden tener registros accesorios distintos nuevos direccionamientos y solucionar el problema con eso que tengan disponible ahí digamos una variante muy rápida que voy a plantear dos variantes muy rápidas sería la alternativa de no disponer índices y que otra posibilidad vos tenés de de hacerlo digamos el índice en este caso no lo estamos usando como para lo cual fue realmente diseñados que es para direccionar la memoria si ustedes se acordarán que el índice estaba ubicado en la unidad de control cuyo contenido se sumaba con la con la zona D y se armaba la dirección efectiva que se iba a buscar a memoria ese es el uso principal que tiene el índice acá y tiene las operaciones básicas del índice como son incrementarlo o decrementarlo o sea el índice es un contador descontador ¿sí? con eso vos te podés dejando fija la parte de la zona D de la memoria incrementarlo o decrementarlo avanzadas en posiciones contiguas de memoria ¿sí? ya vamos a ver algunos ejercicios de esto pero yo creo que más o menos lo tienen claro de acuerdo a lo que estuvimos viendo en la parte de unidad de control acá lo estamos usando solamente la parte de incrementar o decrementar es decir lo estamos usando como un contador que es el segundo índice es el segundo uso o aplicación que podemos dar al índice con un contador para por lo general iterar sobre el mismo en operación en este caso en la multiplicación vos estás iterando tantas veces te diga el índice que tiene cargado un determinado operando para sumar el otro con lo cual hace la multiplicación a través de suma sucesiva ¿sí? Bueno le vuelvo a decir este no es el uso frecuente que tiene el índice ¿qué pasa si vos no tenés disponible este registro índice en la arquitectura? ¿cómo podría solucionar esta este problema de multiplicación? ¿sí? ¿qué le parece? ¿alguien tiene alguna alternativa? ¿se me escucha? Sí, profe Sí, sí Vos lo único que está haciendo el índice acá es cargarle un valor eh discrementarlo en una unidad y preguntar si es cero básicamente ¿sí? ¿sí? ¿qué eh el acumulador también puede hacer eso? o sea al acumulador vos le podés cargar un valor le podés sumar o restar un valor como estamos haciendo creo que están haciendo acá acá le está sumando un valor pero así como le sumás le podés restar un valor esto sí es una operación matemática no está o sea no tiene la lógica de descontar el acumulador al acumulador le podés restar un valor que si le restás uno lo estás haciendo funcionar como si fuera un descontador ¿no es cierto? pero la operación es sumar o restar y también tiene la posibilidad de preguntar si es igual a cero o si es mayor o menor que cero o sea el acumulador tiene las mismas funciones que el índice básicamente y si vos tenés la suerte de que contás además del acumulador contás con un registro accesorio adicional es decir en un segundo acumulador prácticamente ese accesorio se te transforma en un índice ¿sí? entonces muy resumido a ver dónde está mi algoritmo acá de manera muy resumida ¿se ve acá el diagrama de flujo a la derecha? sí de manera muy resumida yo no estoy haciendo tantos controles como hizo Claudia recién pero creo que funciona a lo mejor habría que agregarle algún otro control más estoy usando el accesorio como un índice a ver si estoy bien mapeando los 8 1 sí básicamente es lo mismo estoy usando el accesorio como si fuera el índice es decir le cargo un valor pregunto si es 0 y lo decremento en 1 entonces el algoritmo más o menos parecido a lo que tienen ustedes allá de vuelta le digo sin tantos controles podría decir una cosa así inicializo en 0 en el acumulador por las dudas si el segundo valor que lo voy a cargar en el accesorio es 0 ya directamente cuando almacenó almacenó con 0 y si no es 0 el segundo valor repito esta operación de sumar el acumulador con el primer operando y voy descontando el accesorio hasta que sea 0 y bueno y me va quedando el resultado en el acumulador cuando termina almaceno el resultado ¿se entiende? es una cosa más o menos parecida a la que ustedes tuvieron no sé si alguien tiene alguna duda o no lo puede ver esto no profe se entiende no profe se entiende se entiende bien bien bueno para eso ¿qué deberías modificar vos en tu arquitectura? si vos querés llevar esto y bueno básicamente acá podrías no tener índice esta columna se transformaría bueno lo quiero editar yo tendría que crear mi accesorio donde 0 sería el acumulador pongan y 1 sería el accesorio ¿se acuerdan? que tenemos que direccionarlo de alguna manera 0 y 1 y después las instrucciones son básicamente las mismas porque las instrucciones acá esta sería cargar acumulador con direccionamiento inmediato esta sería cargar acumulador que haciendo diferencia con ese git en la columna de accesorio estaría destinando en lugar del acumulador al accesorio pero la instrucción es la misma cargar acumulador la misma instrucción salto condicional si acumulador es 0 almacenar acumulador sería esta sumar al acumulador y la que seguramente no sé si la tienen es no estar al acumulador entonces yo debería sumar al acumulador no estar no estar no estar no estar no estar no estar al acumulador y con eso resolvería acá mi mi columna de índice la reemplazaría por la del accesorio o si quieren tener disponible los dos la idea es si tienen el impedimento que no tienen accesorios disponibles índices disponibles restar acumulador bueno el salto condicional y un condicional ya se mantiene acá cuando hacen la resta esta es una resta con direccionamiento inmediato no es cierto le restamos y el valor que se resta de manera inmediata es que estaría siendo las veces del descontar del índice ¿si? ¿está? incluso esto se puede llegar a resolver si vos no tenés accesorios si tenés la arquitectura básica con la que nosotros trabajamos esto es digamos código de operación condición de direccionamiento y dirección ¿si? por lo menos deberíamos tener una condición de direccionamiento inmediata ¿si? si vos no tenés disponible no tenés disponible índice no tenés disponible accesorio se podría resolver de la misma manera de todas maneras lo único voy a tener que usarlo a este acumulador al mismo acumulador lo voy a tener que usar para sumar para ir acumulando y a su vez lo voy a tener que ir usando para descontar para que el acumulador haga las dos funciones voy a tener mucha transferencia y carga entre memoria es decir voy a necesitar posiciones auxiliares para ir recordando el valor de este acumulador porque tiene que trabajar de dos maneras como acumulador acumulando la suma iterativa y como descontador entonces eso me lleva si ustedes ven es prácticamente el mismo dibujo solo que el acumulador se tiene que ir resguardando el valor es decir si acá para no perder el valor que tenía un A lo guardo en un temporal lo recupero lo sumo y lo vuelvo a guardar y cuando hago las veces descontador recupero el valor lo decremento y lo vuelvo a guardar ¿se entiende? básicamente es la misma arquitectura en este caso al inicializarlo lo inicializo en una posición auxiliar que es justamente me coincide ya con el valor de donde voy a guardar el resultado donde en ese resultado lo estoy usando de una posición auxiliar después recupero el valor de 8 que sería el segundo operando al igual que el anterior pregunto si es 0 si no es 0 bueno acá me faltan las etiquetas acá sería el camino del no si no recupero el valor de la suma lo incremento con el valor original y lo vuelvo a guardar el resultado parcial de la suma me queda en 1-1 acá el resultado parcial de la suma ya estaba en el acumulador como no perdía el valor lo dejaba ahí para poder descontar recupero el valor de 8 que es el contador lo decremento en 1 y lo vuelvo a guardar todavía acá el acumulador está con el valor de 8H descontado sería entonces cuando vuelve a entrar en la pregunta ya está cuando termina no hace falta guardar el valor porque ya lo fui acumulando en esta otra parte ¿están? ¿se entiende? las operaciones son básicamente las mismas esto es cargar acumulador almacenar cargar acumulador la pregunta cargar acumulador sumar al acumulador guardar acumulador cargar acumulador restar al acumulador y almacenar y un salto incondicional o sea no tengo que modificar nada ni set de instrucciones ¿si? son las 3 alternativas que tenemos como para resolver este ejercicio una si no tenés ningún recurso adicional disponible la solucionás con solamente el acumulador o tenés un accesorio o bien podés tener como ya la tenían hecha usted acá con un índice dudas pregunta no sé si fui muy rápido pero ya creo que con lo que estuvieron viendo con Claudio se debería entender o no ¿se entendió o no? si si profesor entendió bien le pasamos estos dibujos bueno quedaría para que ustedes hagan estos dos diagramas llevarlos al formato programa ¿si? al formato programa que si ustedes ven es para prácticamente llevar uno a uno las instrucciones de los este rombo esto de los acciones cuadradas llevar a cada una de las instrucciones bien si ustedes después tienen duda o consulta en llevar estos estos diagramas de flujo vamos a borrar esto muy feo si tienen duda o consulta nos pueden enviar el programa con el foro por favor bueno vamos a la otra por lo menos si podemos plantear el diagrama de flujo de un cociente el ejercicio 4 plantea un cociente c igual a sobre b considerando que b puede ser cero a también podría ser cero digamos pero el problema es que b sea cero ¿no? bueno ahí les da una dirección en la guía les da una dirección en binario ¿sí? pero bueno yo para hacerlo más fácil tomé las mismas direcciones que el ejercicio anterior obviamente no tengo disponible la operación de división la tengo que hacer a través de las restas ¿sí? entonces ¿cómo ustedes normalmente hacemos una división por resta? en c voy acumulando la cantidad de veces que pude restar a a ver si yo hago a ver cómo funciona esto me alargo a ver esto sería a sobre b c igual bueno a sobre b y acá por ejemplo hacemos 5 dividido 2 ¿no? básicamente ¿cómo se hace una medición por resta? normalmente ¿qué hago? hago 5 menos 2 y incremento en 1 una variable auxiliar que va a ser la que me da el consciente eso me da 3 el resultado después hago como es ese 3 es mayor que 0 o en realidad es mayor que el divisor debería iterar hago 3 menos 2 de vuelta ¿sí? y ahí hago de vuelta mi incremento en 2 como sigo haciendo mayor hago la resta de vuelta no 3 no terminado 1 1 menos 2 no sé si viene el algoritmo de división en la teoría yo por una cuestión de simplicidad me parece más fácil de implementar el el algoritmo de la división con restauración ¿qué tengo que que hago? rezo que me da un número negativo y después restauro lo que sería el resto como acá el resultado de la suma es positivo todavía o sea va a ser 5 menos 3 5 menos 2 perdón te da 3 ese 3 vuelve a sumarse a restarse con el 2 3 menos 2 te da 1 como es positivo vuelve a restarse 1 menos 2 te da menos 1 y este menos 1 es el que te da digamos este menos 1 el que te da la condición de fin que es negativo entonces vuelves a restaurar no sé si me van siguiendo según el algoritmo restaurar que es volver a sumar el valor este menos 1 más 2 para que te dé 1 y a su vez decrementar el que sumaste de más que da 2 con lo que te da el cociente te quedan 2 y el resto te quedan 1 no sé si me siguen hasta ahí lo vieron así si pero ok bien en realidad acá depende de la arquitectura vos podrías comparar que el el dividendo sea menor que el divisor y ahí ya terminaría entonces ya no te iría a incrementar esto pero como acá vos no podés hacer una comparación entre dos números y no tenés que compararlo contra 0 o contra mayor que 0 menor que 0 igual a 0 tendrías que hacer una recta que ya la estás haciendo en otras arquitecturas vos podés comparar dos o un registro con una posición de memorias cuáles de los dos mayores entonces por ahí se facilita la operación pero acá no lo resolvemos bien ¿cómo llevo esto a un algoritmo? yo tengo no sé si la bien o mala costumbre de concentrarme primero en el programa principal lo que tengo que resolver y después le agrego o lo empacho si se quiere con ciertos controles mayor que 0 o menor que 0 no sé si está bien cada uno se rascan donde le pica digamos sobre todo con lo que es programación nadie le va a enseñar a programar por ahí digan lo contrario así que cada uno puede resolverlo como quiera al algoritmo en sí digamos entonces qué hago con esto en el índice podría podría cargarse a 0 para que vaya cargando el cociente ese va a ser el que se va a ir incrementando en el índice si ponerlo a 0 entonces cada vez que se resta se suena en el índice sí pero después el cociente fijate que este que lo fui incrementando este que voy incrementando es el cociente ¿no es cierto? lo tengo que almacenar en la memoria ¿y cómo no podés almacenar el contenido del índice en la memoria? eso tiene que tener mucho cuidado ¿sí? ¿puede ser con un auxiliar entonces? ¿cómo? ¿se podría hacer con un auxiliar entonces? un auxiliar resulta mejor porque tiene las mismas prestaciones si se quiere que el acumulador igual podés guardar en la memoria el índice solamente lo puedo usar para contar o decontar y te avise cuando llegue a 0 pero después con el valor que tenga no puedo hacer más nada sino más que usarlo como índice que en este caso no me sirve ¿sí? entonces el accesorio podría funcionar mejor entonces vamos a hacerlo muy rápido porque si no acaba el tiempo yo tendría que borrar todo esto al acumulador le voy a cargar en este punto voy a usar las letras estas para así lo entendemos mejor después si quieren lo referenciamos bien ¿sí? cargo el divisor sería este nunca me acuerdo cuál y cuál por ejemplo para chequear y ya sacarme la duda de si es 0 ya me olvido esto voy a sacar para ver bueno obviamente si el acumulador ya es 0 si el denominador es 0 acá también tendría que ir este a un terminal ¿no es cierto? ¿cómo se ha puesto? ¿es donde voy a andar con esta cosita? este sería la rama en el no bien si no es 0 podría concentrarme en el yo solo quiero un cuadro ahí pones la rama arreglo si no es 0 cargo el numerador dividendo sería dividendo y me entre este valor que va a ser el que le voy a restar el segundo valor acá tendría el 5 en el acumulador mientras este valor en este caso puedo hacer la pregunta que sea mayor que 0 mientras sea mayor que 0 el valor ¿qué es lo que tengo que hacer? restar restar acumulador le asigno acumulador menos B hago la recta y a su vez ¿qué tengo que hacer? incrementar este valor que va a ir acumulando el cociente es lo que me dijo hoy la compañera vamos a usar el accesorio sumándole uno obviamente en algún lugar tengo una lucha este debería de acá arriba ponlo en 0 primero para ir acumulando ahí este vendría a ser la rama del no de vuelta y entonces y después de que hago la resta hago 5 menos 2 me da 3 queda en el acumulador incremento en el accesorio el accesorio va en 1 ¿qué tiene que pasar acá? vuelvo a a preguntar si es mayor a 0 ¿a dónde vuelvo? ¿a dónde debería volver? a preguntar creo que es o restaurar no vuelvo a preguntar si es mayor a 0 el contenido de hacer tengo que repetir esta operación hasta que me dé el negativo ¿no? entonces esta operación la debería repetir ustedes imagínense que esto está derecho hasta acá más o menos ahí esta debería venir así así es loco ¿no? entonces hago cargo a 5 mayor que 0 perdón esto debería ser si nadie me dijo que el sí debe ser por sí mientras sea mayor que 0 hago hago la resta 5 menos 2 el accesorio va a 1 entro de vuelta hago 3 mayor que 0 3 menos 2 me da 1 el accesorio se va a 2 hago 1 es mayor que 0 si me hago 1 menos 2 me da el negativo o se le pone cualquier otro valor este accesorio se va a 3 vuelvo accesorio mayor que 0 me dice que no salvo por acá por el no por el no ¿qué tengo que hacer? restaurar ¿cómo restauro? profe puede ser sumando el contenido del acumulador más más B sería o no claro acumulador más B ¿y qué más tengo que restaurar? acá restauró el resto acá estoy decrementando en 1 porque me pasé en una suma ¿sí? 5 dividido 2 ¿no es? del cociente 3 sino el cociente es 2 ¿sí? entonces el accesorio tengo que restarle 1 yo leo acá accesorio contenido accesorio menos 1 ok y bueno y bueno y si vos la querés guardar por ejemplo el acumulador iría a parar al cociente al que se llame cociente y el accesorio iría a parar el resto con mucha imaginación en el diagrama de flujo después lo podemos arreglar un poco más o menos lo vamos encaminando ahí este iría y para acá este debería venir para acá sí y si el primero es cero ¿qué debería pasar? finaliza y acá me da cero ¿eh? finaliza directamente ¿puedes hacer? y si podemos hacerlo finalizar y luego voy a finalizar bueno más o menos quedó así ¿alguna pregunta se entendió bastante y meros o meramente rápido profe ¿puede volver a explicar lo del accesorio? ¿por qué le restó? ¿qué pasa con el accesorio? ¿usted vio que el accesorio utilizó para ir incrementando cuando es que sí el inciso pero cuando es que no ahí lo restó ¿por qué por qué por qué lo hizo? porque esa parte no entendí ¿por qué se le resta? sí profe porque se le resta ajá bueno la resta es parte de la restauración esta es parte de la restauración vos acá es como que hiciste cuando venís haciendo la resta es como que hiciste esta resta la hiciste de más ¿sí? porque lo que dije hoy en teoría vos tenés que hacer la resta siempre que el primero sea mayor que el segundo ¿no es cierto? si el primero es mayor que el segundo vos haces la resta y terminaría acá la división terminaría acá con cociente de dos y resté uno pero como yo no puedo detectar cuando un número es mayor que otro número yo solamente puedo detectar cuando un número es mayor que cero o un contenido es mayor o menor que cero hago una resta siempre hago una resta de más para llevármelo a hacerlo negativo o a lo sumo incluso si vos haces una división entera acá que te da 6 dividido 2 suponte si lo haces 6 menos 2 te da 4 después después 4 menos 2 te da 2 después haces 2 menos 2 te da cero el tipo no sabe todavía que es negativo hace una resta de más hace cero menos 2 que te da menos 2 y se vuelve a incrementar este a 4 y recién cuando encuentro el negativo porque hice una vuelta de más una operación de más que es una vuelta de más hice una resta de más y hice un incremento del cociente de más entonces cuando voy a restaurar restauro la resta que hice de más que es sumándole para que me dé el resto y decremento el valor que sumé de más en el cociente entonces ahí viene el menos 1 del cociente y esto está al revés nadie me dijo porque en el accesorio hice el cociente y en el acumulador vio el resto ¿se entiende? ahora sí gracias por eso se llama esta con restauración porque siempre hace como si quiere una resta de más y vuelve a restaurar vos acá podrías preguntar si es cero entonces si es cero no restauras nada porque tenés una división entera acá cuando cuando esto fuera cero cuando hago esta resta y me da cero ya me queda bien el cociente porque tengo el resultado cero tenía 6 dividido 2 me da 3 y el resto cero como yo no hago como una sola pregunta por menor que cero entonces esto lo resto está por ahí queda algún que otro control de algún valor que no sea negativo o no negativo que sea cero se entera lo que sea un poco tan grande esto una bestialidad creo o esto se achica se puede achicar si lo podés achicar por las esquinas que tampoco no bueno quedaría para ustedes de vuelta ya esto lo pueden ir haciendo solo pasarlo de vuelta a esto pasarlo a la parte del programa no sé no sé si lo anotaron no sé si quieren que se lo pasemos esto igual que ya la grabación ahora la subimos ah bueno ya subí el video de la clase pasada así que van a quedan mirando un poco cómo está todo esparramado está más o menos ese set de instrucciones ya es tentativa a lo que venías usando claro ahora vos querés definir las instrucciones tener las mismas carga carga salto si es igual a cero salto si es mayor que cero acá la definió Claudio cuando vos decís acumulador mayor que cero el menor es no el igual es no si no vos podrías definir oh no estoy otra vez si no tendrías que definirlo saltar si acá debería ser justamente lo que estuvimos hablando recién si yo quiero forzar a que entre incluso por cero tendría que ser mayor o igual a cero no está medio nervioso tendría que ser por mayor o igual a cero porque si no este por cero va cuando sea por cero va a ir a restaurar y me va a restar un valor acá ¿se entiende? entonces tiene que ser acumulador por mayor o igual a cero entrar incluso cuando sea cero que entre y haga la operación de más esta que hicimos acá abajo si o si no bueno hace lo que quieras no sé por qué si no vos tendrías que si te conviene si no te gusta así hacerla dependiendo como la bola quieras armar si no vos tendrías que si me da bola cambiar esto por menor y cambiar de lado la condición que es básicamente lo mismo pone el si acá pone el menor y pone el si acá como la bola de la empresa es así por mayor o igual viene por el no entonces sería el no ¿me entiendes? son básicamente lo mismo dependiendo como lo armes te puede generar el salto te puede quedar más simple o más difícil para implementarlo en el programa pero la función exactamente la misma o bien también como acá tenés la libertad de armar tu set de instrucciones podés usar cualquiera de las dos pero si vos tuvieras ya definido el set de instrucciones y tenés solamente la operación mayor o igual o tenés la menor tenés que resolver con esa que tenés disponible bueno ¿alguna pregunta? ¿Dudad? no sé por qué esto se fue tan lejos ¿Dudad? ¿Está? sí está si necesitas un cursito de este sí profe bien recuerden les queda para que ustedes pasen estos de grana de flujo a formato programa tanto de la edición como de esas otras alternativas que vimos de de la multiplicación sin acumulador sin accesorio y solo con acumulador porque la otra clase la próxima clase ya directamente vamos a arrancar con direccionamiento indexado uso de uso de vectores y demás y sería bueno que ya ya estén familiarizados con todo lo que es este manejo de manejo de salto condicional etc ¿está bien? entonces practiquen con esto estos días que quedan y después ya entramos bien de de lleno a lo que es manejo de intervalos que es la parte más interesante si se quiere ¿está un chico alguna duda? consulta si no terminamos nada más nos vemos profe hasta el próximo martes chicos nos vemos suerte suerte y nos vemos Gracias.